MÚSICA MÚSICA Horain dela, hilabete eskaz bat, asamblea da handi batetan eta iritarrekin batera, udaletzea eta iria kudeatzeko, eredua aize berritzeko udal programa aurkeztu benizuen. Eta horain, misio lan iluzio garri eta eraldatzaile horretan, nire bidelagunak izango diren amaika gizon eta emesortzi emakumeak aurkezten dizkizuet. Euskal Herria Bilduren auteskunde zerrenda. Como podeis observar, cuento con un equipo plural, con compañeras de todos los barrios de Pamplona, con gente en general muy preparada. Euskal Herria Bildu iruñap va a contar con personas de larga trayectoria en la política municipal y también con personas que tienen una trayectoria contrastada en los movimientos sociales y vecinales. Esas son las dos caras de la moneda según nosotros, es combinar el trabajo institucional y el trabajo social y vecinal. No tenemos ninguna duda en este sentido de que esta es la lista que más le va a doler al régimen, porque es la lista que va a terminar con el tsoio y es la lista que va a terminar con el cortijo. Iri hau, koitik bera, eraldatzeko eta osigenatzeko prest gaude. Eta gira, iritarren eskutik, ehingo du, hau hilabeteak, daramatzagulla esaten, iritarrekin batera, ehingo dugula, modu garden eta parte hartzailean. Pertsonen eskubide eta beharrak bermatzen, lehen etxiz. Horretarako, udalaren zerbitzu eta mekanismo guztiak erabiliz. Pamplona necesita respirar, Iruña necesita el cambio y necesita que sea un cambio incluyente. Tenemos un gran programa y ahora veis también que tenemos un gran equipo para sacarlo adelante. Pero somos también conscientes de que no somos sino la punta de lanza de las miles y miles de personas que apuestan por un cambio incluyente para Pamplona, para Iruña. Por lo tanto, esto es lo que queríamos contarnos. Nada más, Eskerri Casco, ánimo y manos a la obra. Dengan giletxe esanla barrigan. Pertsonen eskubide. Pertsonia alasenine. H Iraqisatab UK pseudora.